Con una historia y tradición indígena bastante importante, Sueyka, Roca de las Aves, conocida como Suezka, es una población turística ubicada a 45 kilómetros de Santa Fe de Bogotá, que cuenta con grandes riquezas naturales e importantes atracciones para la práctica del deporte de riesgo y actividades al aire libre. Allí en este municipio está localizada la ganadería de Alhama, de propiedad de la doctora Venus Sarsour de Castro. Alhama en árabe significa mezquita, punto de encuentro. Despiertan entonces al vaivén de las ramas de samanes, platiceros, heliconias y enredaderas, pájaros que cantan y caben en la mañana, y donde la luz es lira sostenida en el aire a la iniciación del alba y al concluir el día. La doctora Venus Sarsour de Castro es nuestra protagonista hoy en El Tendido de los Astres. Bienvenida doctora a nuestro programa. Muchas gracias Humberto por invitarme nuevamente a este programa tuyo tan especial. Vamos a empezar el programa hablando de la ganadería de Alhama, de su origen. ¿Cómo fue el origen de esa ganadería? ¿Por qué decidieron ustedes que en Alhama tendría que existir una punta diferente, un encaste o una línea diferente a la de Torre Estrella? Que es lo de Juan Pedro Domec, lo de Jandilla. Explíquenos cómo fue el origen de su ganadería. Bueno, realmente Alhama nace con una decisión, la de importar una punta de vacas de Jandilla, cosa que hacemos en el año 94, directamente a Jandilla. Tenemos una estadía ya, una serie de tentaderos, asistimos a una serie de tentaderos, en el cual se seleccionaron un número de vacas importantes, 25 en ese momento, y también con el aporte de 25 vacas de la ganadería huachicono. Eso fue inicialmente. Con el tiempo nos dimos cuenta que era muy complicado volver a España, que eso realmente es una odisea, la de traer vacas o sementales, y entendimos la necesidad de llevar cada ganadería completamente independiente. Por lo que Alhama, desde hace unos 8 años, solamente tiene vientres de Jandilla. ¿Con qué ánimo también, Humberto? Con la posibilidad de siempre refrescar lo de Luis Fernando, que es lo de huachicono, pero mantener esta línea pura, porque volverla a conseguir es imposible. Tú sabes que una vez que uno mezcle, ya las cosas cogen un rumbo, y no era el rumbo que queríamos para una y otra ganadería. Vale la pena ser reiterativos en el tema de la diferencia entre el manejo de una ganadería y otra. Ustedes tienen ganado en tierra caliente y en tierra fría, y muchos aficionados en Colombia sostienen que el manejo es igual, pero quienes conocemos la ganadería de ustedes, tanto la de huachicono, que está ubicada en el Cauca, y a la AMA, que está ubicada en Bogotá, sabemos perfectamente que ustedes le dan un manejo independiente. ¿Cómo es ese manejo que ustedes le dan para que la gente y el aficionado en Colombia entienda que no son iguales las dos ganaderías y que hay una inmensa diferencia en el manejo de las dos? Bueno, realmente, Humberto, aquí la palabra relevante o importante no es el manejo, es el fenotipo de cada ganadería, y para las personas que conocen que no son los simples aficionados, hay una clara diferencia entre la una y la otra. El toro de huachicono es un toro armado, es un toro con un fenotipo, incluso, y un genotipo, no solamente fenotipo, sino genotipo, completamente distinto. Es un toro que tiene una cometividad muy, muy, muy acentuada. Es un toro, como decía yo, con un trapío muy, muy fuerte, que lo hace inmediatamente diferente al toro de jandilla. Lo que es importante significar es que el fenotipo de cada ganadería es diferente. No quiere decir que no puedan salir toros de mayor o menor trapío en cada encaste, pero lo que los hace realmente definir es el número importante de toros que salen con esa calidad de trapío.